Aumenta la tensión en las protestas en Argelia en contra de un quinto mandato del presidente Abdelaziz Bouteflika. Miles de personas se han echado a las calles de Argel este viernes, un mes y medio antes de las elecciones. Una movilización que se produce a dos días de la fecha límite para que los candidatos presenten sus solicitudes. Entre la multitud que se agolpaba en la capital argelina se escuchaban cánticos como el poder del asesino o la gente quiere que el régimen caiga. Al menos 10 personas han resultado heridas en los alrededores del Palacio Presidencial, donde la policía ha utilizado gases lacrimógenos para reducir a un grupo de manifestantes que lanzaban piedras. El 10 de febrero el anuncio de una nueva candidatura por parte del jefe de Estado provocó un movimiento de protesta sin precedentes en el país. Bouteflika gravemente enfermo lleva en el poder casi 20 años. Según informes será él mismo quien depositará su candidatura este domingo.